Peinados con trenzas En la primera opción empezamos cogiendo la parte de arriba con una goma pequeña Ahora cogemos el mechón de un lado, lo dividimos en tres particiones y vamos a hacer una trenza de raíz Cada vez que cruzamos los mechones de los extremos añadimos cabello Cruzamos y añadimos cabello en los primeros cruces Y luego trenzamos normal todo el mechón Amarramos la trenza con una goma pequeña y hacemos lo mismo en el otro lado Añadimos cabello en los primeros cruces dejando la trenza en horizontal y trenzamos normal todo el mechón Sujetamos la trenza con una goma pequeña, soltamos la coleta que hemos hecho arriba y cargamos todo el cabello para conseguir más volumen Aplicamos un poco de spray fijador, tiramos el cabello hacia atrás, le damos el volumen que queremos y colocamos dos pinzas Cogemos una trenza, la doblamos, la colocamos y la sujetamos con horquillas abiertas Cogemos la otra y la colocamos justo debajo Las sujetamos con las horquillas que sean necesarias Y listo, este es el resultado En esta opción empezamos retorciendo el cabello de la parte de delante para darle más volumen Tiramos el cabello hacia un lado y hacemos una coleta Cogemos un mechón, tapamos la goma, pasamos el cabello por dentro Lo apretamos Cogemos otra goma pequeña y la colocamos justo abajo sujetando la punta Lo podríamos dejar así que nos quedaría una coleta bien bonita O bien coger un mechón del centro, dividirlo en dos particiones y hacer una trenza de cordón Vamos enrollando los dos mechones entre sí Colocamos una goma pequeña y lo enrollamos en plano subiéndola hacia arriba Sujetamos el enrollado con horquillas abiertas Y listo En esta opción cogemos un mechón de la parte de arriba y hacemos una trenza normal La sujetamos con una goma pequeña y hacemos otra justo debajo Hacemos lo mismo en el otro lado Cogemos las trenzas de un lado, las enrollamos entre sí Las sujetamos con una pinza y hacemos lo mismo en el otro lado Las cogemos atrás haciendo una coleta Deshacemos la parte de abajo Y listo ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal Os espero en todas las redes sociales y en la web patryjordan.com Os mando millones de besos y nos vemos pronto en el próximo vídeo